El Banco de México, Bansico, recortó su pronóstico de crecimiento para la economía en este año a un rango de 1,1 a 2,1% desde un previo de 1,7 a 2,7%. El sesgo, advirtió, se mantiene a la baja frente a un posible deterioro de la calificación soberana y de Pemex. Se trata del tercer ajuste a la baja que hace el Banco Central desde noviembre de 2017, cuando pronosticaba un crecimiento de entre 2,2 y 3,2%. El desempleo en México aumenta al 3,6% en enero. El crecimiento anticipado para este año por la nueva Administración Federal es de entre 1,5 y 2,5%. La actividad económica mexicana desaceleró más de lo esperado en el cuarto trimestre del año pasado, para cerrar 2018 con una expansión de 2,0%, ligeramente menor que el año previo. La mayor debilidad de diversos indicadores de la demanda interna a finales de 2018 sugiere que la desaceleración podría prolongarse a inicios de 2019, apuntó el gobernador del Bansico, Alejandro Díaz de León, al presentar ayer el informe trimestral. Octubre-Diciembre. El indicador global de actividad económica, IGAE, publicado el lunes por el Inegi, daba cuenta de la desaceleración de la economía desde el último cuarto de 2018, al pasar de un crecimiento de 2% en octubre a 1,8% en noviembre y, finalmente, a 0,2% en el último mes del año. Según los datos del Banco Central, además de los factores externos, la actividad productiva al inicio de este año se ha visto afectada por eventos transitorios, como el desabasto temporal de combustibles en ciertas regiones del país, los bloqueos a las vías férreas. En Michoacán, los conflictos laborales en Matamoros y la tendencia negativa en la plataforma de producción petrolera. Adicionalmente, hay diferentes elementos de política pública cuyos efectos sobre la economía son inciertos. Lo anterior podría contribuir a un menor dinamismo de la actividad económica a principios del año en curso. Así, persiste una considerable incertidumbre alrededor de estas perspectivas y se considera que la economía mexicana continuará enfrentando un entorno complejo en el que prevalecen diversos factores de riesgo externos e internos en el horizonte de pronóstico, advirtió el Banco Central. La semana pasada, el banco estadounidense Goldman Sachs también redujo su expectativa de crecimiento para el Producto Interno Bruto, PIB, de 1,7 a 1,5%, mientras que el Fondo Monetario Internacional, FMI, hizo lo propio en enero, al recortar su previsión de 2,5 a 2,1%. Alberto Ramos, economista para Latinoamérica de Goldman Sachs, dijo en este mismo sentido que, la tendencia de desaceleración parece haberse intensificado durante el primer trimestre de 2019. En la presentación de los resultados al cuarto trimestre de 2018, el Bansico sostuvo que, para alcanzar un crecimiento más dinámico y sostenido que incremente el bienestar de la población, se requiere que se mantenga un marco macroeconómico sólido y que se corrijan los problemas estructurales e institucionales que han impedido alcanzar una mayor productividad y que desincentivan la inversión en el país. Aumenta la presión la baja en la calificación de Pemex en enero. Por parte de la agencia Fitch, puso presiones sobre el perfil de deuda soberana de México, que llevaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a lanzar un plan de apoyo para la estatal por 107.000 millones de pesos. Consideramos que es muy importante tratar de cuidar las calificaciones y los grados de las calificaciones que se tienen tanto a nivel soberano como en las diferentes empresas estatales y cualquier empresa que tiene entre sus objetivos tratar de financiar sus proyectos al menor costo posible, dijo el gobernador del Bansico en la presentación del informe. Esperemos que se atienda de la mejor manera posible la situación de Pemex, agregó Díaz de León. El banco prevé que la inflación general alcance niveles alrededor de la meta del 3,0% en el primer semestre del 2020, y reiteró que el balance de riesgo respecto a la trayectoria esperada para la inflación mantiene un sesgo al alza en un entorno de marcada incertidumbre. Esto redobla la necesidad de ser cautos, dijo el gobernador de Bansico respecto a la dirección de la política monetaria, luego de que la Junta de Gobierno mantuvo la tasa clave de interés en un 8,25%, en su más reciente decisión, su mayor nivel en una década. El Banco Central también ajustó a la baja las perspectivas sobre la generación de empleos para este año. Si anticipaba una cifra de entre 670.000 a 770.000. Ahora solo esperan que sean entre 620.000 y 720.000 nuevas plazas.